Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre deseo que hoy sea el mejor día de su vida. Ya estamos a jueves 16 de diciembre con Lunita Creciente en Tauro. Y a las 2 de la tarde con 41 minutos pasa al signo de Géminis y se queda dos días y medio en el signo de Géminis. Y desde ya podemos ir haciendo nuestra limpia de la casa para no esperar que llegue el 31. Desde ya vamos haciendo nuestra lista de agradecimientos y nuestra lista de qué dejé de decir o qué dejé de hacer. Es importante en esta bella luna creciente que va a pasar al signo de Géminis y nos va a ayudar a la comunicación con nosotros mismos. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, estás brillando como siempre, pero brillas más el día de hoy. Hay varios aspectos que te ayudan a solucionar diferencias de comunicación. Evita enfrentamientos o conflictos con personas que lo que quieren es provocarte. Tú mándales amores, mándales bendiciones, que no te muevan de tu centro. Es un día espectacular que te va a dar grandes bendiciones para los Tauro. No te enfades, no te ofusques, no te alteres con las personas que no traen tu ritmo. Tú sabes cómo hacer que las cosas sucedan. A ti te gusta mucho trabajar y completar tus tareas y que todo funcione. Hoy puedes tener una pequeña diferencia que no llega a mayores porque la verdad es un súper día. A partir del transcurso de la tarde vas a tener novedades o propuestas o más trabajo del que tienes en estos momentos para los Géminis. No te inquietes, absolutamente de nada. Al contrario, hoy es un día para abrir el alba, el ser, el corazón y decirte a ti mismo frente a un espejo, me amo, me quiero, me admiro, me valoro, me respeto, mi querido Géminis. Después de presiones o de tensiones, empiezas a recibir grandes noticias que convienen a tu vida personal y laboral. Cáncer, hoy es un día sumamente importante. ¿Por qué? Es un día de comunicación, de amor, de negociaciones, de convenios, de contratos, de saber llegar a grandes conexiones emocionales y de comunicación. Es importantísimo que estés muy en tu yo, en tu sonrisa, en tu ánimo, con mucha energía para que todo fluya de maravilla. Leo, no te vayas a enganchar absolutamente de nada. Hoy es un día muy bello. Para que te me enganches, pues no vale la pena. Así que mantén tus ojos hacia el cielo y tus pies en la tierra, tomando las cosas con calma, con relajación. Por favor, comentarios negativos o malintencionados, no los aceptes. Tú nada más manda amores y bendiciones. Para los virgos, libérate de ataduras. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Corre por tus sueños. Todos los sueños se pueden realizar en la medida de la confianza y la autoestima en su sitio, como tú lo tienes, mi querido Virgo. Para los Libra vas a recibir buenas noticias en tu vida laboral y profesional, donde hay que poner más atenciones a tu vida personal y familiar, porque el balance perfecto es la base para estar, pues, como debe de ser, agradecidos en el aquí y en el ahora. Para los escorpiones, hay muchos caminos nuevos, muy interesantes, valen mucho la pena. Traes varios planetas haciendo muy buenos movimientos. Nada más controla el impulso, el carácter, la desesperación, los celos, las posesiones. Aunque no seas explosivo, sí se nota cómo puedes bloquear tú mismo esa abundancia que está frente a ti. Para los Sagitarios, analizar, observar y checar antes de tomar determinaciones y decisiones que tengan que ver con tu vida laboral va a ser muy inteligente de tu parte. Todo lo importante es analizar, observar y guardar corazoncito en un cajón, no emociones. Para los Capricornio, estás en una época maravillosa, estos próximos seis días son muy buenos para que arregles diferencias de comunicación en tu ambiente profesional y llegues a buenos acuerdos en cuestiones de comunicación, de dinero, de aumentos, de que todo fluye en armonía, porque hay que amar lo que uno hace, ¿verdad, Capricornio? Bueno, para los Acuario, vienen cambios en tu economía muy interesantes o se incrementan o se mantienen o viene algo nuevo a tu vida en cuestiones materiales. Tráese en mente hacer un viaje o hacer un cambio de casa. La buena fortuna está contigo, la decisión la tienes tú y para los Pisces hay florecimientos, cambios y transformaciones dentro de tu yo que se están proyectando en todos los sentidos. Así que no hay que pensar mucho las cosas, mi querido Pisces, porque de tanto pensar nos quedamos con las ganas de hacerlo. Así que hacia adelante con tus planes. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.